Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de un manga bastante conocido y que ustedes me habían estado recomendado muchísimo y finalmente me lo leí y saben que me encantó creo que es un manga espectacular con muchísima acción y así es estoy hablando de Chumatsu no Valkyrie la verdad es que es un manga tremendo no sé si ustedes ya lo leyeron pero si no lo han hecho de verdad se los recomiendo ya que es una mezcla entre peleas y seinen brutal y bueno la verdad es que me encanta la historia es bastante simple y va directo al grano la humanidad está a punto de ser destruida por los dioses pero antes de que esto ocurra una valquiria propone el ragnarok que es esto es un torneo básicamente donde se enfrentarán los 13 dioses más poderosos contra los 13 humanos más poderosos de toda la historia de la humanidad iniciando así una serie de peleas épicas en las cuales está jugando el destino de la humanidad así es así es simple así de sencillo es como se describe esta historia y desde que comienzas a leerlo simplemente te engancha o sea yo empecé a leerlo y en un día prácticamente me leí todo el manga ya que son pocos capítulos actualmente pero la historia avanza bastante bien bastante rápido hay peleas muy geniales sobre todo me habían hablado mucho de la de adam versus zeus y finalmente ya la he visto que les puedo decir me encantó pero bueno vamos al grano en este vídeo el propósito de este vídeo es que como tal en este manga se nos da la lista de los humanos que serán combatientes claro del bando de la humanidad pero gracias a mi falta de cultura cuando lo leí conocía a muy pocos personajes entonces en realidad no tenía mucha idea de quiénes realmente son los que van a concursar ya que algo bastante interesante es que estos tres personajes realmente existieron en la vida real es decir son personajes basados en hechos reales claro en el manga se altera un poquito para ayudar a que las peleas en mucho más vistosas se les dan habilidades pues un poco extraordinarias además de claro un poder de la valquiria pero bueno lo interesante es que estos 13 humanos realmente existen y es lo que analizaremos en este vídeo como tal en el manga ya se nos mostraron a cuatro personajes de los cuales también hablaremos pero también me enfocaré en los personajes que están nombrados en la lista de contendientes pero que aún no hemos visto tratando de teorizar sobre cómo podrían pelear cuál será su especialidad y qué tan buen combate podrían dar pero bueno espero disfruten este vídeo y me digan si les gusta chumatsu no valquirie y si quieren más vídeos relacionados con este manga que para hacerles honesto a mí me encantó pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos con los 13 humanos más poderosos de toda la historia de la humanidad y bueno el primer personaje es kim chi wang conocido como el emperador de la dinastía king la verdad es que me sorprendió que éste sea uno de los representantes de la humanidad ya que si es bastante importante siendo aquel que unificó a todo el territorio de china un enorme territorio pero no destacándose por sus habilidades en combate sino más bien por sus habilidades estratégicas y sobre todo de control hacia las multitudes ya que se comenta que durante su mandato aplicó políticas déspotas obligando en muchos casos a la población a trabajar en grandes proyectos llegando al extremo de destruir todos los libros que no fuesen de interés para el desarrollo del imperio a pesar de su tiranía se enfocó en el desarrollo económico de china también mostró ser un hombre muy precavido al grado de que tenía varios dobles que le sustituían en ocasiones ya que temía ser asesinado otro de sus grandes logros es que él se encargó de la planificación de la gran muralla china un detalle que también creo que se puede explotar en el manga de chumatsu no valkyrie es que estaba obsesionado con la inmortalidad lo cual lo hizo convertirse en un ser enigmático que hoy en día es una leyenda en china este es un personaje bastante interesante de ver en el campo de batalla ya que como les dije no se distingue directamente por sus habilidades en combate pero sí por sus habilidades estratégicas y de precaución además como dije también podrían utilizar esta habilidad de la inmortalidad en cierta forma para darle un poder más allá y que pueda rivalizar con un dios en este manga la verdad es que se me hace muy interesante de ver y me gustaría ver qué arma es la que elige con la que pueda enfrentarse a los dioses pero bueno pasamos con el segundo personaje el cual es el rey leónidas un personaje que desde que lo vi en el manga dije este va a dar una batalla tremenda y bueno como les dije no soy un gran historiador no sé casi nada de historia pero sí que me he visto la película de 300 así que ubico al rey leónidas y la famosa batalla de las termópilas ya que yo creo que todos hemos visto esta famosa película y conocemos el grito de esto es esparta yo creo que todos conocemos el duro régimen que pasan los espartanos de entrenamiento a lo largo de su vida con el objetivo de convertirse en tremendos guerreros que puedan enfrentar a cualquiera yo creo que el rey leónidas no necesita más descripción y es un guerrero formidable para enfrentar a los dioses y creo que de alguna forma estará furioso y es un digno representante de la humanidad con el objetivo de defenderla y derrocar a los dioses la pelea del rey leónidas será increíble de ver así que a esperarla pasamos con el tercer personaje el cual es nikola tesla otro personaje bastante conocido la verdad es que lo identifique muy rápido nikola tesla fue un ingeniero croata y mayormente destacado por ser un inventor en el campo del electromagnetismo sus estudios e investigaciones hoy en día han sido base de los sistemas para el uso de la corriente eléctrica alterna dentro de los aportes e inventos más importantes de nikola tesla se encuentran el campo magnético rotativo el motor de corriente alterna la transferencia de energía inalámbrica el desarrollo de los rayos x la radio los rayos de energía directa el teslas copio entre muchísimos otros inventos realizados por este enorme personaje y yo creo que la virtud de sus inventos y su relación con el magnetismo es lo que hará que pueda dar un combate sin igual frente a los dioses demostrando de lo que es capaz la ciencia humana y honestamente me muero de ganas por ver a nikola tesla en acción porque con la creatividad de este manga y todos los inventos que ha creado este hombre supongo que dará una batalla sin igual continuamos con sasaki kojiro un samurai a la sombra de miyamoto ya que fue derrotado por el mismo siendo este un famoso guerrero japonés de finales del período sengoku y bueno no me extenderé tanto en este personaje ya que este ya fue mostrado y ya realizó su pelea de parte de la humanidad siendo una de las mejores batallas en shumatsu no valquiria la verdad es que pues bueno no voy a decir tantos spoilers al respecto de este personaje pero ya sabemos mayormente cómo se desarrolla la historia de este personaje y cómo es que magnifican su poder a tal grado de llegar a competir de tú a tú con el dios poseidón pero bueno continuamos con el siguiente personaje el cual es raiden tamemon conocido principalmente por ser un luchador de sumo japonés y ser considerado como el mejor rikishin o luchador de sumo de toda la historia aunque un detalle interesante de él es que jamás fue ascendido a yokuzuna el cual se dice que es el mayor rango para los luchadores de sumo y yo creo que de esta historia se puede extraer muchísimo y esto va a ser uno de los detalles principales por los cuales este personaje va a potenciar sus habilidades y yo creo que nos darán una explicación o una respuesta a este gran misterio que se presenta en el mejor luchador de sumo de la historia de hecho estaba pensando que él quedaría perfecto para combatir contra buda en una batalla de gorditos pero bueno será interesante de ver y ya espero ver a este personaje con sus técnicas de sumo y continuamos con adán uno de los personajes más queridos en el manga de chumatsu no valgiria y yo creo que es uno de los más identificables ya que como sabemos fue el primer hombre en ser creado de la humanidad el mismo manga lo llama como el padre de la humanidad siendo un digno representante de todos los hombres y bueno la verdad es que me encantó este personaje dando la que a mi parecer es la batalla más épica de todo el manga entonces bueno les recomiendo mucho que vean la pelea de adán contra zeus es espectacular como tal se mantiene de cierta forma el origen de adán pero como les comento se va modificando medianamente su historia con tal de darle un giro bastante interesante y pueda competir o luchar contra el mismísimo zeus y ahora continuamos con grigori rasputin el cual fue un místico ruso con una gran influencia en los últimos días de la dinastía romanov la verdad es que este personaje en múltiples ocasiones lo hemos visto representado como un hechicero o un conocedor de las artes místicas y yo creo que en esto se va a basar el poder de rasputin para llegar a enfrentar a los dioses demostrando el poder y la conexión con la magia que tiene la humanidad y siendo uno de los mayores exponentes en esta área la verdad es que es un personaje que también medianamente llegué a conocer y me llamó bastante la atención que se incluye en el manga como uno de los representantes de la humanidad y creo que puede dar una batalla bastante interesante no sé quién podría ser un rival adecuado para él tal vez el mismo loki no lo sé pero bueno se me hace un personaje interesantísimo continuando con el siguiente personaje es lubu así es otro personaje que en el manga fue el primero en aparecer y como les dije realmente si existió este personaje siendo un general y posteriormente señor de la guerra durante los años finales de la dinastía han y durante la época de los tres reinos en china según los registros de los tres reinos lubu fue un maestro en montar a caballo y tiro con arco y por lo tanto se le conoció como el general volador de hecho vimos que bien se fue representado esta situación de montar a caballo y la parte del general volador yo creo que fue una representación espectacular en el manga y es por eso que me está gustando mucho la parte de realidad y ficción que se combina en shimatsu no valquirie es sencillamente épica pero bueno lubu es otro que da una de las mejores batallas en el manga continuando con el siguiente peleador presentamos a okita souji quien fue el capitán de la primera división de shinsegumi una agrupación militar japonesa que resistió durante la restauración meiji famoso en la historia por ser considerado un genio con la espada y por su carácter amable siendo uno de los mejores guerreros de shinsengumi junto a saito hajime y nagakura shinpashi se menciona que okita era alto morocho y delgado con prominentes mejillas y pómulos altos su cara era aplanada además era conocido por ser un hombre que sonreía y reía mucho pero no era demasiado loco la verdad es que este es un personaje bastante carismático que me llama muchísimo la atención sobre todo por su actitud y lo que se menciona de su habilidad en combate creo que será bastante interesante de ver y va a ser otro de los contendientes más poderosos por parte de la humanidad y honestamente me muero de ganas de verlo pasamos con otro personaje que desde que lo leí me llamó bastante la atención el cual es michelle nostradamus así es el apellido nostradamus es bastante famoso y conocido siendo nostradamus un médico francés y adivino mejor conocido por su libro de las profecías una colección de cuartetas poéticas que supuestamente predice eventos futuros y de hecho yo creo que todos alguna vez hemos escuchado las profecías de nostradamus y como es que de alguna forma él ha predicho grandes eventos que han ocurrido en la historia de la humanidad y yo creo que esta va a ser parte vital para la contienda que el mismo nostradamus tendrá contra los dioses siendo capaz de prever el futuro y así enfrentarse a cualquiera sin presentar ninguna complicación ya que supongo que en el manga van a potenciar mucho este poder llegando al grado de que pueda saber todo lo que ocurre en el futuro próximo y así predecir los movimientos de su oponente volviéndolo en un enemigo bastante interesante y genial y que honestamente me encantaría verlo el siguiente personaje es llamado Simo Haya el cual fue apodado por el ejército soviético como la muerte blanca fue un soldado finlandés que combatió contra los soviéticos durante la guerra de invierno de 105 días de duración matando a 505 soldados enemigos y convirtiéndose en el francotirador que más soldados enemigos ha matado en la historia y así es este personaje también me llama muchísimo la atención creo que es un poco más avanzado la historia y como sabemos su habilidad principal es la de ser un francotirador por lo cual yo creo que va a ser experto en esconderse y lanzar ataques a larga distancia un aspecto que realmente me va a encantar verlo en el campo de batalla enfrentándose contra un dios creo que simplemente me llama muchísimo muchísimo la atención bueno continuamos con el siguiente personaje el cual es Sakata Kintoki cuya traducción habitual es niño de oro y es un héroe del folclore japonés que se dice que es un niño con un nivel de fuerza llegado a ser parecido al de Hércules siendo criado en las alturas por el monte Hachigara se hace amigo de los animales de la montaña y más tarde después de haber capturado a Chutendouji terror de la región se convierte en discípulo de un samurái bajo el nombre de Sakata no Kintoki es un personaje muy popular y hoy como tal se han creado varios personajes en el anime semejantes a estos siendo los más reconocidos en el anime de Hintama en el cual es una especie de villano este personaje pero también tiene muchísimo potencial y desarrollo ya que es básicamente una leyenda que puede ser bastante bien aplicada en el mundo de Chumatsu no Valkyrie y me gustaría ver mucho este peleador la verdad es que hay bastantes variantes ya que él es básicamente una leyenda entonces ha presentado diversas habilidades y será interesante saber cuál es la que toma a Chumatsu no Valkyrie para formar al mejor personaje posible y bueno finalmente terminamos con otro personaje que actualmente está en plena lucha contra Hércules así es Jack el destripador es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar se le atribuyen al menos cinco homicidios en Londres y bueno este personaje ya conocimos su historia como les dije de alguna forma a pesar de que en la realidad nunca fue conocida la historia de Jack el destripador ya que él jamás fue atrapado en la historia de Chumatsu no Valkyrie ya se le creó pues una una especie de pasado y una explicación a sus increíbles habilidades de asesinato y sobre todo mayores cualidades con las cuales es capaz de enfrentar al mismísimo Hércules y de hecho dominar la batalla pero bueno estos son básicamente los 13 contendientes que están defendiendo la existencia de la humanidad en el manga de Chumatsu no Valkyrie honestamente este manga como les dije me ha encantado creo que tiene muchísimo potencial me encantaría ver a todos estos humanos combatiendo contra los dioses dando peleas épicas como han sido hasta este momento y bueno déjenme todas sus opiniones en los comentarios si ya conocían a todos estos miembros de Chumatsu no Valkyrie qué esperan cuál es el que más desean ver en las próximas batallas yo tengo mucha curiosidad por Nikola Tesla la manera en que pueda pelear y el rey Leonidas ni se diga pero bueno déjenme todas sus opiniones en los comentarios díganme si les gustaría ver más vídeos de Chumatsu no Valkyrie para seguirlos trayendo en el canal tal vez las reviews del manga no lo sé ustedes dejen comentarios y apoyen el vídeo si les gustó y bueno ahora sí esto ha sido todo y sin nada más por añadir adiós